¡Vamos! ¡Vamos! Dale, dale, nadie nos puede parar. Dale, dale, somos uno de más. Dale campeones, dale campeones. Con bombo y bandera, con alma y con pulmón. Con la camiseta regalada al corazón. Este es nuestro juego, salimos a la cancha con uno de más Dale, dale, nadie nos puede parar Dale, dale, somos uno de más Dale, dale, nadie nos puede parar Dale, dale, somos uno de más Dale, 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 dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, 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 dale Dale, dale, dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale mare ¡Gracias! 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 ¡Gracias!